Vamos a entrar en conversación con David Giraldo, es el gerente comercial de Integrales Vive, una empresa familiar de alimentos enfocada en la panadería y repostería integral, distribuye a nivel nacional y su mercado objetivo se concentra en gimnasios, restaurantes, universidades, hoteles, mercados saludables y refrigerios empresariales. Vamos a empezar entonces con la bienvenida a David y por qué usted dice que es tan importante educar la mente. Juan Carlos, muy buenas tardes, primero que todo muchas gracias por habernos invitado al programa, por abrirnos las puertas, por integrarte en nuestra marca. Es muy importante educar la mente desde el punto de vista que tenemos mi mamá, mi hermano y yo como empresarios porque es gracias a ella que nos convertimos en empresarios y realmente la diferencia entre una persona que decide emplearse y trabajar unas ocho horas diarias con nosotros empresarios es realmente una mentalidad diferente. Muchos desean emprender pero es ahí donde saber tener unos buenos hábitos, saber tener la mente educada es muy importante. ¿Qué significa para ustedes vanguardia en el mercado y por qué la califican tan vital? Bueno, hay que estar, la vanguardia en el mercado es muy importante y es muy importante, pues qué pena la redundancia, es muy importante tener en el equipo de trabajo alguien que siempre tenga la mirada en el cielo, alguien que siempre esté en las nuevas tendencias porque es esa persona en el equipo de trabajo que siempre va a impulsar a los demás a estas nuevas tendencias que pueden ayudar a la empresa a llegar a otro nivel. Sí, muy importante aquí dice cómo lograr entrar en sintonía con el equipo humano que me está apoyando a mí en mí en la empresa. Bueno, yo para mí como empresario, para nosotros como empresarios, el hecho de saber escoger el equipo de trabajo es algo muy importante, algo que realmente determina o puede llegar a determinar el éxito temprano de la empresa o no. ¿A qué me refiero? Si sabemos contratar a las personas correctas con el perfil correcto y si sabemos asociarnos con las personas indicadas, nos podemos ahorrar tiempo y dinero a la hora de emprender. Entonces, el equipo de trabajo tiene que tener la misma hambre y ese deseo latente por salir adelante, por triunfar, para que todo el engranaje tenga como la misma visión, el mismo punto focal y estemos trabajando todos en pro de esa meta. David, ¿cómo ser asertivos a la hora de contratar el personal, que sí sea el que encuadre con la filosofía corporativa que yo tengo en la compañía? Número uno, Juan Carlos, en Integrales Vive tenemos claro que cada uno de los puestos que hay en la empresa tiene un perfil. Es muy importante tener el perfil definido para los cargos que hay en la empresa porque bajo ese parámetro podemos hacer las entrevistas y podemos encontrar, inclusive en un fin de semana, en una conversación casual, podemos encontrar la persona indicada para invitarle a nuestro proyecto. Entonces, es muy importante tener eso definido, o sea, las características que tiene que tener la persona para trabajar con nosotros. Vamos a hablar, muy importante David, sobre el comienzo de la compañía, porque digamos que al principio para muchos es lo duro. Cuando dice, bueno, yo ahora ese salto voy a empezar a emprender. ¿Qué debería tener en cuenta en ese momento? Bueno, muy buena pregunta Juan Carlos. Básicamente para uno emprender tiene que tener, número uno, la idea, ¿cierto? Pero tiene que creer fervientemente en esa idea de negocio, o sea, no poder un plan B. Si hay un plan B, la mente se desenfoca y pierde las oportunidades que hay en el camino y puede que no esté dispuesto a correr esa milla extra que hay que correr a la hora de emprender, porque siempre se han encontrado obstáculos, siempre van a haber dificultades, van a haber días en los que quieres tirar la toalla, seguramente es un refrán ya muy quemado, pero es real. Si no estás totalmente apasionado por esa idea de negocio, posiblemente en algún día, algún día te levantes de malas pulgas y puedas decidir no seguir con el proyecto. David, antes de continuar con la conversación, voy a recordar a los televidentes, la gente que nos ve en diferentes países, que le pueden formular preguntas a este emprendedor y que las vamos a recibir acá. Las pueden formular por el mismo chat de YouTube, por Facebook de Negocios en TM, por el Facebook de Info Créame, también por el Twitter, arroba Negocios en TM, por todas esas plataformas, nos pueden formular las preguntas y nosotros se las trasladamos a él. Por aquí hay un saludo, Brenda Mariel Salcedo Rodas, desde Paraguay, un saludo cordial, muchas gracias a la gente que nos sigue en Paraguay, un país, hermano, un país que queremos muchísimo. Gracias, Brenda, por tomar la iniciativa y saludarnos. David, a ver, vamos a hablar sobre un tema que es bien interesante y es, yo lo conocí a usted en una feria, la Andy, o sea, en una actividad en Andy del futuro, traje un experto en marketing y usted estaba ahí en la parte de afuera, ofreciendo su producto o su servicio. Qué bueno que nos hable sobre ese mercadeo. ¿Cómo se dan a conocer Integrales Vive? Bueno, realmente utilizamos mucho las redes sociales. Para nosotros, en la empresa Integrales Vive, es muy importante apalancarnos en las redes sociales y en las personas que apoyan el emprendimiento, que tienen seguidores y que tienen personas que los observan, que están en el gremio de la farándula, que están en el gremio del modelaje, que están en el gremio fitness o cualquier otro gremio que se identifique con el alma, que con la esencia Integrales Vive. Entonces, utilizamos muchas redes sociales. Tenemos una página web que los invitó a que la visiten, Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, ahí nos pueden encontrar. También asistimos a eventos, a ferias. Realmente nos gusta mucho hacer presencia de marca en eventos que giren en torno al estilo de vida saludable. Entonces, la Andy nos invitó a un evento que hubo en estos días en Santa Fe. Allí había un conferencista, Brian Rashid. Y pues es una oportunidad muy, digamos, indicada para mostrar nuestro proyecto y para que las personas vean un poco más acerca de la marca, hacer presencia. David, mirando aquella cámara que es la del primer plano, usted va a decir, ¿por qué hacer negocios con usted? Mire que lo está viendo mucha gente de Iberoamérica. ¿Por qué hacer negocios conmigo? Bueno, Juan Carlos, yo creo que lo importante no es cómo hacer negocios conmigo, sino qué puede hacer usted en su casa para dar el primer paso. Todos tenemos ideas, todos tenemos buenas ideas, pero lo difícil es poner en práctica esas buenas ideas. Es dar el primer paso y tener la convicción de que tenemos lo que se necesita para ser exitosos. Es simplemente empezar a capacitarse y educar la mente para ver las oportunidades y saber resolver los problemas. Bueno, muchísimas gracias, David, por estar con nosotros y compartirnos esa historia de emprendimiento. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, a todo su equipo.